Más o no más bonita. Ahí, güey. ¡Vamos! Ay, qué le puta, marica, muchas gracias. ¿Qué es él? Ya le dije burbujero. Ya le había hecho un burbujero. Ya le dije. ¿No? 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 ¿Qué le dije el agua? Bien, hermano. Gracias. Temprano. No. 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 Miren para acá, miren para acá Miren para acá, miren para acá ¿Están viendo un video ahí? María, llegó pesca Alfredo, van dos y... Alfredo allá y me llegó otro a la mesa Morantes ¿Está viendo que no me había podido acosar? Ah sí, la otra la cojo muy rápido La otra la cojo muy rápido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No la deje golpear René, no la deje golpear porfa 45.9 45.9 Claro, es que la otra se vea más Sí, la otra está más grande Espere, espere, termino acá Yo soy profesora Yo soy profesora, sí No, marica, le estaba pegando una otra No, marica, le pasó pastelado ahí Vamos Vaya Vaya 38 Hágale Sí, 38 ¿No es capaz? Pero pesa, marica Tres Ya se va pegando Tres Muy bien ¿Sí? ¿Y cuánto vale tener? Ah, ya La captura del día Espere, 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 espere ¿Pesó? ¿Pesó? Esos son grandes 33 33 33 libras 33 libras cerraditas Es muy grande Tres 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 Pero déjame terminar acá, déjame terminar acá Gracias por ver el video